Te conocí una tarde cuando más brillaba el sol Y la luz de tu mirada penetró mi corazón Desde entonces todo es diferente, no puedo sacarte de mi mente Y cada día crece este inmenso amor por ti Estás presente, siempre en mi mente Eres un tesoro, escondido entre la gente Estás presente, a cada instante Tu nombre llevo grabado en mi corazón No puedo olvidarte todo Desde entonces todo es diferente, no puedo sacarte de mi mente Y cada día crece este inmenso amor por ti Estás presente, siempre en mi mente Eres un tesoro, escondido entre la gente Estás presente, a cada instante Tu nombre llevo grabado en mi corazón No puedo olvidarte todo Sin ti, la vida no tiene sentido Tú eres quien le da vida a mi vida Así Estás presente, siempre en mi mente Eres un tesoro, eres un tesoro, escondido entre la gente Estás presente, a cada instante Tu nombre llevo grabado en mi corazón No puedo olvidarte todo No puedo olvidarte todo No, no puedo olvidarte Así Así ¡Wow! 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 No puedo olvidarte, Señor Gracias por ver el video.